Este lunes la Alianza Cívica hizo un llamado a la unión entre los nicaragüenses en busca de la justicia, paz, libertad y democracia. Esta unión debe erradicar para siempre los problemas que han llevado a Nicaragua después de casi 200 años de vida independiente a la situación actual de dictadura, violaciones de derechos humanos, atraso institucional y pobreza. Esta unión, efectiva a partir de un proceso que ya se inició, nos permitirá transitar hacia una Nicaragua nueva, sólida y robusta, con democracia institucional, que impulse un modelo de desarrollo pacífico basado en una legítima e incluyente representación y diálogo entre los diversos sectores de la sociedad. Esto implica un cambio en la forma de hacer política porque conlleva concordancia de voluntades entre la ciudadanía. Esta unión no será una simple coalición electoral diseñada para una contienda específica, sino una unión basada en un acuerdo de país que una vez logrado el grupo electoral, perdure indefinidamente y camine por una senda trazada de reformas políticas, sociales y económicas. El doctor Carlos Tunerman también dio lectura a la propuesta del decálogo para la reconstrucción de una nueva Nicaragua. Primero, no reelección ni caudillismo. Segundo, Estado de Derecho, independencia de los poderes del Estado, sistema judicial independiente e imparcial, rescate a la soberanía nacional y derogación de la ley 840 y de la concesión canalera. Sistema electoral independiente, transparente, con irrestricta observación nacional e internacional. Cuarto, verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición. Quinto, una profunda reforma a la Policía Nacional y la garantía de un ejército nacional que cumpla su papel constitucional con rigor. Sexto, irrestricta participación política de los ciudadanos sin discriminación alguna, autonomía universitaria plena, regional y municipal. Séptimo, guerra frontal a la corrupción y a la impunidad. Octavo, política social enfocada en los más necesitados. Noveno, respeto a la propiedad privada y una economía de mercado moderna, competitiva, responsable con el medio ambiente y con oportunidades para todos. Y décimo, la construcción de un consenso nacional para reafirmar la voluntad conjunta de convivir en paz y justicia, respetando las diferencias políticas, religiosas, culturales y étnicas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.